En los últimos días recordamos que se publicaron diferentes noticias acerca de la familia real británica y por supuesto de la princesa de Gales, Kate Middleton, en el cual había salido un libro de Robert Jobson, una biografía, la cual le ha argumentado un poco esa supuesta renuncia que pensaba no habilitar a ser princesa de Gales a Kate, según este nuevo libro, y de hecho que evitaba ser comparada con Lady Di. De todo esto hablamos ya en otros vídeos, de hecho se llegaba a pensar que Kate Middleton podría llegar a aparecer en lo que serían los Juegos Olímpicos que se están celebrando en todas estas semanas en agosto también. Y por supuesto ahora tenemos que hablar de que Kate dicen desde el DN, que sería el medio del Daily Mail, que parece que se va a unir al príncipe William y a sus tres hijos para una escapada de verano a Balmoral en lo que sería este mes, que va a ser como uno de los nuevos viajes, o podemos llegar a decir que el viaje más largo del año que va a ser Kate Middleton en este año 2024, el año tan tan convulso para la Casa Real Británica y por supuesto para ella misma. Ha sido el Mail on Sunday que en las últimas horas pues ha colocado un titular diciendo que William y Kate se han mudado a la propiedad de 50.000 acres en las tierras altas de Escocia, que cada verano desde su boda en el año 2011, allí están, pero algunas personas con información privilegiada temían que este año pudiera ser diferente debido a la salud de la princesa. Desde que anunciaron en marzo que se iba a someter a quimio preventiva, pues Kate ha repartido su tiempo entre Adelaide Cote, su casa cerca de Windsor, y Hammer Hall, esa casa de vacaciones que tienen en Norfolk, que está a unos 200 kilómetros de distancia que en realidad es bastante. Y es que hay que decir que la princesa había viajado a corta distancia a Londres para el Trooping of the Colour en junio, a Wimbledon para la final individual masculina de julio, y ambos están a una hora de Windsor, incluso menos. Pero parece ser que hay fuentes muy cercanas al balacio de Kensington que están diciendo que Kate se va a unir con su marido y sus tres hijos al norte de la frontera de Escocia este verano. Su asistencia será vista por muchos como una garantía más de que la princesa está haciendo ese buen progreso que tanto argumentan los comentaristas reales y en los medios de comunicación importantes del Reino Unido. Todo esto después de ese diagnóstico de cáncer, el cual choqueaba a todo el mundo. Y es que en junio dijo al público ese emotivo mensaje que aún no estaba fuera de peligro y que había tenido días buenos y malos, añadiendo a su tratamiento, que realmente continuaría durante meses más. Y estos son los meses de los que hablaba, de esos días buenos y malos, en los que va a aparecer o no. Y esas vacaciones anuales en Balmoral, que son una tradición para la familia real, donde pueden relajarse en la tranquilidad del campo, parece ser que van a ser clave en lo que sería este verano y este mes. Los paseos largos por el campo, la pesca, son pasatiempos típicos allí. Se sabe que a Willy y a Kate les encanta pasear en bici por esos frondosos jardines. Y el Palacio de Kensington, pues por el momento, no ha querido hacer comentarios al respecto realmente de si se va a ver a Kate o no en este viaje. Pero sin duda, si se lleva a cabo, sería el viaje más largo de la princesa de Gales desde su diagnóstico de cáncer. Nos recordamos aquel comunicado que habían dado desde varios medios de comunicación, desde Houston, diciendo que había ido Kate Middleton a tratarse a los Estados Unidos. Evidentemente, seguramente sería el viaje más largo que haría en todo el año Kate. Lo que pasa es que ese viaje fue desmentido por muchos comentaristas reales a lo largo de las últimas semanas. Por supuesto, algo que no pasa ahora mismo con lo que sería este nuevo viaje a Balmoral, que dicen desde algunas fuentes muy cercanas al Palacio de Kensington, que sí se va a dar y que va a ir a Escocia a Balmoral, donde allí pasó sus últimos días, por supuesto, la reina Isabel II. Sabemos que Concha Calleja escribió un nuevo libro llamado Tres reinas, que estaba siendo muy comentado en las últimas semanas, hablando de Isabel II, de Camila Parker y de la princesa Diana. Por supuesto, hay diferentes cosas, como por ejemplo el titular que ella saca, de que afirma que Diana estaba embarazada cuando ella falleció. La periodista intentaba arrojar un poco de luz sobre ese trágico accidente, entre comillas, de coche que acababa con la vida de la exesposa de Carlos de Inglaterra, ese 31 de agosto del 1997. Hay que decir que Concha Calleja ha estado en la polémica de muchas personas acerca de lo que había pasado con Kate Middleton, y esa desaparición tan mediática que se completó en estos últimos meses. Pero hay que decir que todo lo que pasó antes de esta convalescencia de Catherine, hay que decir que ella siempre comentó muchas cosas sobre el tema Lady Di. De hecho, ella siempre dice que está convencida de que Diana de Cales fue asesinada. Ella dice que su versión se basa en muchos documentos a los que ella ha podido acceder, de que ella fallece en un accidente automovilístico intencionado. Es más, antes de que ese accidente, parece que ella había sufrido ya otros dos, y Diana decidió ir a un notario y dejar por escrito que temía que la que se hiciesen asesinar. De hecho, ella puso en la carta que creía que su marido estaría implicado y que sería en un accidente de coche. O sea, ella previó lo que luego pasaría. Es algo que está ahí. Esto no es que se lo invente Concha Calleja. Hay muchas otras cosas que podemos poner en duda de lo que ella dice, pero hay otras como del tema Lady Di, que es totalmente cierto. O sea, que no son teorías de la conspiración, sino evidencias y pruebas que hay ahí, y documentos que dejan entrever si hubo o no una conspiración, ahora sí, para matarla. Es muy llamativo porque ella ha dado mucha información del tema Lady Di, de hecho, informaciones exclusivas, pero hay que decir que en cuanto al tema Kate Middleton, creo que ha sido como el tema más comentado para ella, por supuesto, y también el que le ha llevado a tener muchos problemas, porque ella dice que ha recibido muchas amenazas por contar algunas cosas de Kate Middleton. Esto lo dice en sus últimas entrevistas, ya sea escritas o en televisión, pero es que la verdad es que cuando le preguntan cómo se encuentra Kate por el tema de su enfermedad, la futura reina, ella siempre cuenta que estaba recibiendo amenazas por contar que estaba peor de lo que la gente cree. Aún así, nosotros la hemos visto, parece que se la veía bien. Ella dice que, o sea, Concha Calleja dice que siguió con el tratamiento, que ella dijo que su estado era grave y que vivía con la incertidumbre, pero que asistía a actos muy contados y que no le supusiesen un gran esfuerzo. Aún así, bueno, nosotros la hemos visto en Wimbledon y la hemos visto en el Trooping of the Color. No han sido muchos actos, eso sí, ha estado dos veces en ocho meses, eso hay que decirlo, o sea, se nota mucho que falta su presencia en la Casa Real Británica. Se ha notado muchísimo, sinceramente, pero aún así me llama mucho la atención el tema de las amenazas y demás. Yo, claro, me pregunto de dónde salen y por qué iban a amenazar a Concha Calleja. Hay cosas que ha contado que, evidentemente, no las han contado en un comunicado del Palacio de Kensington, pero tampoco creo que sean cosas como lo de Lady Di, ¿no? Porque en lo de Lady Di está afirmando cosas que, sinceramente, no ha afirmado tanta gente y creo que son muchísimo más graves que con el tema Kate. Todo esto poniendo un poco en consonancia las informaciones que da esta señora, el cómo cuenta las cosas que alguna gente puede creer más o menos y luego haciendo un poco esa comparación que yo quería seguir también por ese libro que ha sacado hace poco. Como también hace poco ha salido una entrevista de Meghan Markle y el Príncipe Harry. Hacía muchísimo que no se los veía, ahora volveremos con el tema Concha, Kate, etc. Pero, sinceramente, me ha llamado muchísimo la atención porque es que hacía un montón que no se los veía a los príncipes, a los duques de Saxe, que ahora vivían, por supuesto, en los Estados Unidos desde hace ya unos años que se alejaron del Reino Unido. Y la verdad es que los titulares que salían, porque realmente ellos aparecieron en CBS Sunday Morning, que es como esos programas también que salieron en YouTube. No sé si os podré mostrar por aquí lo que es partes de la entrevista y tal, porque supongo que tendrá un copyright muy fuerte, pero fueron para hablar sobre The Parents Network, que era como una asociación que ayuda a las familias con niños afectados por diferentes traumas relacionados con las redes sociales. De hecho, Meghan Markle es como que quería contar una historia o revelar unos pensamientos suicidios que ellos tendrían. Si contara esa historia, ojalá pudiese llegar a salvar a alguien. Si eso fuese así, ¿qué valdría la pena? Pues Meghan Markle y el Príncipe Harry quisieron hacer del mundo online un lugar mejor según este nuevo acto que hicieron en este programa. Se emitía en CBS Sunday Morning el 4 de agosto, o sea, hoy mismo cuando estoy grabando este vídeo, un segmento pregrabado que se emitía el día 43 del 43 cumpleaños de Meghan Markle. Hablaba sobre un nuevo programa llamado The Parents Network a través de su fundación Archie Well para apoyar a los padres cuyos hijos se habían visto afectados por traumas relacionados con el uso de las redes sociales. Todo esto después de un programa piloto de dos años, una iniciativa ahora disponible para padres en los Estados Unidos, el Reino Unido y en Canadá. Y durante esta entrevista, la entrevistadora le pregunta a Meghan sobre su decisión de hablar abiertamente sobre sus propios pensamientos de autolesión en marzo del año 2021. Esa entrevista con Oprah Winfrey que dice que simplemente ya no quería estar viva. Comentarios durísimos que habían salido ya por aquel año, ¿no? Y de hecho, Meghan, que anteriormente había hablado sobre el acos y el abus que estaba experimentando en redes sociales, le dijo a esta entrevistadora, Pauli, que reconocía que la línea divisoria entre su experiencia y la de los niños afectados por situaciones dañinas que encontraba en internet era bastante clara. Cuando has pasado por cualquier nivel de dolor o trauma, creo que parte de nuestro proceso de sanación y ciertamente parte del mío es poder hablar abiertamente de ello, decía Meghan. Realmente he rozado la superficie de mi experiencia, pero creo que nunca querría que alguien más se sintiese así. Nunca querría que alguien más hiciese este tipo de planes y nunca querría que alguien más no fuera creído. La duquesa de Saxes agregaba que si expresar lo que habría superado podía salvar a alguien o animar a alguien en su vida a que realmente se preocupase por ellos y no asumiese que la apariencia sería buena y que todo estaba bien, entonces todo eso valía la pena. Relatando un poco más de la entrevista, decían que sus hijos eran muy pequeños, que tenían 3 y 5 años, que eran maravillosos, pero lo único que querían hacer como padres era protegerlos. Por lo que podían ver en el espacio online, sabían que había mucho trabajo por hacer allí y que estaban felices de poder ser parte de un cambio, pero para bien, que esperaban que cuando sus hijos pidiesen ayuda, alguien estuviese allí para dársela. Príncipe Harry intervino ahí en ese momento y dijo, si sabes cómo ayudar. En este punto hemos llegado a una etapa en la que casi todos los padres deben ser los primeros en responder y ni siquiera los mejores primeros en responder del mundo serían capaces de detectar los signos de un posible suicid. Esa es la parte aterradora de todo esto. Y ellos dicen, ¿qué pasaría si fuera mi hijo? Sí, ¿qué pasaría si fuera mi hijo? Si lo miras desde la perspectiva de un padre, no hay otra manera de verlo que tratar de encontrar una solución. Esta es una entrevista brutal en las últimas horas que se está comentando muchísimo sobre un tema muy duro que fue el centro del primer evento presencial de la Fundación Archiewell ya por el año 2023, en octubre, donde la pareja abordaba ese papel en la ciudad de New York. Un evento que tuvo lugar aquel día, el Día Mundial de la Salud Mental, reunía a familias afectadas por la pérdida relacionada con el uso de las redes sociales por parte de niños y todo esto para hablar de esas urgencias, de una mayor seguridad en línea. Para nuestros reyes, Marivend. Para los reyes británicos, Balmoral. El castillo escocés es la residencia estival perfecta para el parón veraniego de la familia y el escenario ideal para hacer balance y hablar del futuro de la casa real. Carlos III aprovechará la intimidad de su periodo vacacional para realizar un conclave que pase desapercibido ante los ojos de la prensa. Este año serán unas vacaciones más bien discretas para la familia real. En ese encuentro privado presentará a los miembros de alto rango los próximos retos que enfrentar. El que más le preocupa es la posición que mantienen los duques de Sussex dentro de la institución. Al abandonar las labores reales, Harry y Meghan buscaban alejarse del tabloide británico. Hice lo que haría cualquier padre y marido. Necesito sacar a mi familia de aquí. Pero ya marcando distancia en California, la pareja se encargó de alejarse también de su familia. Patentaron la marca Harry y Meghan, lejos del título Sussex, siendo invitados de entrevistas. Amigos de celebridades y protagonistas de documentales. Mi padre y mi hermano están caídos. No tienen que ir. Y tengo mucha compasión por eso. Mi padre me dijo que era bienvenido en Balmoral, pero sin ella. Sin embargo, la renovación de su página web como duques de Sussex y las constantes visitas de Harry al Reino Unido han generado la duda. ¿Qué pasará con Harry y Meghan? ¿Se quedan o se van definitivamente? Resolver esta incógnita es el próximo objetivo de Carlos III. Bueno, realmente también en el programa de fiesta con Concha Calleja han abordado un poquito lo que sería el tema de Harry y Meghan Markle. Y por supuesto eso que estábamos hablando al inicio de este vídeo, donde hablábamos de Balmoral, ¿no? Como ese lugar en el que puede haber una nueva reunión y que se asista Kate Middleton y los príncipes de Gales con sus hijos, por supuesto. Pero también cabe la posibilidad de que vaya clandestinamente Harry y Meghan Markle. Bueno, esto es una teoría que tiene Concha Calleja, por supuesto, y que ha argumentado un poquito aquí en este programa de fiesta. Vamos a verlo. ¿La tiene Concha? Algunas. Algunas. Sí que es verdad que, bueno, como hemos visto en el vídeo, Balmoral es el sitio donde veranean siempre y aquí la peculiaridad está en que el rey va a aprovechar, como a mediados de las vacaciones, para camuflar una especie de cumbre entre los miembros de alto rango de la familia, para hacer balance de lo que ha pasado este año, de lo que ha pasado. Y para mirar de cara al futuro inmediato, es decir, el próximo año qué va a pasar, cómo van a barajar el tema de la opinión pública y los próximos movimientos y el cargo que va a tener cada uno dentro de este trabajo. Pero, claro, la gran pregunta es los duques de Sassex y la pregunta que tienen ellos es qué hacemos con ellos. O sea, que es que es curiosísimo, porque ni siquiera los duques de Sassex, es qué hacemos con ellos. ¿Dónde los ponemos? ¿Dónde los ponemos? Pero ¿por qué? Porque es que realmente ellos ahora mismo no están trabajando para la familia real, pero tampoco se han ido. Ni ellos han renunciado ni tampoco los han echado. Entonces, cuando ahora uno de los temas que van a hablar es de la sucesión también, ellos están en línea de sucesión, igual que en línea de regencia. Así que lo que yo creo que va a pasar es que van a tener que tomar una decisión consensuada con ellos. Es que ellos, o sea, lo que es la reunión va a tratar sobre esto, pero ellos también, los duques de Sassex, van a tener que decidir. Porque ellos van a estar entonces en Balmoral. No, ellos no van a ir a Balmoral porque no va a ir, Harry ha dicho que no va a ir. No es persona más no un grado, ¿no? Pero tampoco es que no le hayan invitado. ¿Qué van a hacer? ¿Un Sky? No, es que no la hayan invitado. Pero no va a ir. De hecho, ven cuando quieras, pero sin ella, eso es muy fuerte. Claro, 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 pero esto lleva siendo así mucho tiempo. Es imposible que haya ningún acuerdo en eso también. Pero cuando les vemos que ellos hablan y que ellos... Aquí es la institución la que está hablando con ellos. O sea, esa reunión no es del padre ni del abuelo, es del rey. Del rey que qué hacemos en esa línea de sucesión donde todavía están. Ellos lo que probablemente va a pasar es que o ya realmente se les expulsa o renuncian o bien van a tener que trabajar de forma parcial, sobre todo Harry, va a tener desde Canadá, que recordemos que es de la Commonwealth también, y es la idea que tenía su abuela cuando ellos se fueron. Bueno, por aquí, Concha Calleja, veis que dice que va a haber un momento en el que ellos tienen que renunciar a esos deberes, a esos elogios que ellos tienen de la Casa Real Británica aún en estos momentos. Pero va a haber un momento cumbre para los duques de Sakses. Dice que hay llamadas de Harry que no tienen respuesta de su padre, del monarca, por supuesto, de Carlos III, y que estaría supuestamente harto de los Assex y un poquito todo este tema. No realmente harto de ellos como tal, que puede ser también, sino harto de la situación de que aún están ahí, está en la regencia Harry, por supuesto, y viene de Paquete Mega. Eso es que hay que decirlo, ¿no? Es como decir, vale, William escogió a Kate Middleton, por lo tanto, Kate vendría de Paquete, aunque ahora mismo la importancia que tiene Kate Middleton es incluso casi más grande, ¿no? Que cualquier miembro real, eso hay que decirlo. O sea, está un escalón por encima ya en estos momentos, como pasó con Diana, pues creo que a otro nivel, pero también está pasando ahora mismo con Catherine. En fin, lo hemos visto en estos últimos meses y hablando de Harry, pues va a haber un momento en el cual van a tener que decidir qué hacer y a lo mejor, según dice Concha, posiblemente pueda llegar a desempeñar algunas tareas reales en los próximos meses. Veremos. ¿Y existe una tercera vía que fuese que la institución, como tú dices, les hace una propuesta y ellos dicen, pues no? Pero no es fuera. Pues no, pero yo no renuncio. Claro, pueden no renunciar, pero el rey es el rey. Y el rey, además, no es el solo, quiero decir, la institución también la forma de su parlamento, la forma de los servicios de inteligencia, quiero decir, que ya ahí se encargarían de que existieran las presiones pertinentes para que o renunciaran o renunciaran. Pero, Concha, ¿ves factible una renuncia por parte de ellos? ¿Una renuncia voluntaria? Porque, claro, en la renuncia van implícitas muchas cosas. No, muchísimas cosas. Por eso no se ha producido. Y por eso a la Casa Real tampoco le interesa. Porque, si te fijas, los miembros que tienen ahora es viejuno todo. El rey y la reina, la edad que tienen. Están muy tocados, ¿no? Porque han pasado un año terrible. Concha, estas informaciones que han salido esta semana de que Harry estaría llamando a su padre por el tema de la seguridad cuando pisa suelo británico y que su padre, el rey Carlos III, no da su brazo a Tercé y le ha dicho que no le va a poner seguridad. Y por eso ahí sería uno de los principales escollos en esta relación. Es que esa es una de las tensiones que tienen los dos. Porque Harry ha demandado a los tabloides. Y los tabloides, de alguna manera, tienen una asociación con la Casa Real desde el 2013. Si Harry no retira y no quiere retirar todas esas demandas, porque ahora próximamente le veremos en otra, en enero en otra, si él no retira todo eso, su padre el pulso que está haciendo es pues yo no te protejo cuando vengas. Porque, bueno, porque es así. Es que la prensa británica tiene una asociación con... No va a parar. Y la pregunta que yo tengo, Concha, es ¿cuál es la mejor solución para ambas partes? ¿Qué crees tú que deberían hacer para que tanto Harry y Meghan como el rey y la Casa Real quedaran todos conformes? Pues yo creo que lo que están buscando, que de una manera parcial, y te digo que esto ya se habló, aunque a la Casa Real no le interesa mucho decirlo, pero la abuela, es decir, Isabel II, fue la primera que le dijo a Harry cuando tuvo todas las amenazas, que recordemos que Scotland Yard dijo que las amenazas eran bien reales, y dijo de irse. Isabel II le pareció muy bien que se fueran a Canadá, pero porque en Canadá podían de forma parcial seguir trabajando para la institución. Esta sería, a tu pregunta, esta sería una buena solución para ver qué pasaba. Pues creo que está claro, ¿no? Tenemos que parar el programa. Mis queridos presentadores, nos vamos al set de la... de los sofás. De la tortura. De los colaboradores. Bueno, por aquí tenemos la partida de Concha Calleja que os quería colocar, por supuesto, en este vídeo. Como siempre, no olvidéis el like, suscribiros al canal con la campana para no perderos ninguno de los vídeos que vamos a ir trayendo de este y otros temas. De la casa real británica. No olvidéis decirme por aquí abajo en comentarios qué pensáis de todo esto, del tema Harry y Meghan, esta última entrevista y, por supuesto, lo que cuenta Concha en este programa. Muchísimas gracias, un besazo y nos vemos con más Royal. Gracias. 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 Gracias.